Como suele pasar a fin de año, las plantas de verificación técnica vehicular se llenan de conductores que quieren salir de vacaciones en sus vehículos. Estamos con, bueno, mucho trabajo, porque por lo general el Tucumán no espera hasta último momento para venir a verificar. Sí, yo creo que este año estoy notando como más gente que otros años, pero sí, siempre esta fecha es complicada, enero también. Nosotros vamos a trabajar ahora el viernes y el sábado, así que esos días seguramente va a ser peor aún. Y por lo general las fallas más importantes es el tema del freno, que son aparte las más peligrosas, más para viajar, que la gente que verifica ahora mucho es porque está por viajar. El tema de frenos, tren delantero, alguna rótula, sí, eso, las cubiertas por ahí en muy mal estado, esas son las fallas más comunes. Igual si le falta algo, cuando vienen a verificar, no salen aprobados, sale condicional, con un plazo de 30 días para hacer la reparación y vuelven. Para las motos estamos cobrando 1.400, esto en general en todas las BTV, automóviles 3.500, camionetas 4.500, transporte de pasajeros, que se refiere a colectivos, minibus, todo eso, 4.500, transporte de cargas 5.500 y taxi 3.400. Y mira, nosotros estamos trabajando de 8 a 18, de lunes a viernes, los sábados de 8 a 13, armarse de paciencia. Si nos ha pasado que ayer se ha enojado gente, clientes, porque, bueno, que se complique de espera mucho, pero bueno, es inevitable, digamos.